Esta yo la escribí, tiene mucho swing, así que espero que le disfruten, canten conmigo. Estoy combinando la mía con la de Timael. Dice así. Luchando piñones, se lo ven y van, se lo ven y andó. Ser un sacero sabroso, sabía que trajo los pibas con sal, con la aceptación del pueblo, así lo pude rotar. Fue la culpa que lo tiene en fin, yo la traigo de la clave, está bien establecida y conmigo la quiero gozar. Ser un ribera genuino, por la parte de mi mamá, es mi mayor motivación, cuando vengo a improvisar. Qué maravillón fue llegar, sin querer va a ser a faltar, saber que me preguntan dónde mocho va a cantar. Qué maravillón fue llegar, sin querer va a ser a faltar, saber que me preguntan dónde mocho va a cantar. Juega, ahí, agárrate. Qué maravillón fue llegar, sin querer va a cantar. Qué satisfacción saber que me preguntan dónde puede llegar, con mi equipo de encuentro a soñar. Qué maravillón fue llegar, sin querer va a cantar. Y ahora mi rumba, que está sabrosa, la traigo para ti, yo quiero ponerte a bailar. Ya no lo pregunto, que mocho va a cantar. Donde mocho, ribera va a improvisar. Ya no lo pregunto, que mocho va a cantar. Dale vuelta a tu pareja, que encantan y me estoy sudando, calentando y tengo ganas de soñar. Ya no lo pregunto, que mocho va a cantar. Con el sabor de antaño, ahora sí que viene fumando, mángale bien el compás. Paca, se lo ha asignado, la tinta. Ya que es la tinta de diánsa. Cúbalo, la tinta de diánsa. Tres, abrudo. Tres, abrudo. Tres, abrudo, abrudo. Y en la tinta de diánsa. Búrgo. Ya no lo siguen preguntando, que no yo me entiendo Como un material divético y un parecido que desconocía Yo ni me voy a ponerme al guía Ya no lo siguen preguntando, que no yo me entiendo Para poder soñar con este es un bien sabroso Único en su clase que ya no se encuentra en la avenida Ya no lo siguen preguntando, que no yo me entiendo Pero siguen preguntando, que lo añadió a cantando pa' ti Tengo ganas de soñar, que no yo me entiendo Tampoco quiero brete, me voy porque yo le voy a romper mi Ay, yo también me acabo en tratar Sigue preguntando, que hace raro que yo estoy llegando Buena, buena, ay, pa' ti, pa' ti No te pregunto a rumbero A donde yo he de llegar, a fin a fin en ese cuero Vas a llegar tanto así para ti, es que lo mío va a ir Rumber, la lejía que traigo yo te maquiar A donde yo he de llegar, a fin a fin en ese cuero Y ahora en fin en ese cuero, a ti te la quiero cantar A donde yo he de llegar, a fin a fin en ese cuero A donde yo he de llegar, a fin a fin en ese cuero Saber que me preguntar, donde Mochoa canta Gracias por esperarme hasta ahora A donde yo he de llegar, a fin a fin en ese cuero Aplauso a la pista que sigue encendida Que quede bien Sigue